Bueno, aquí ya tenemos nuestras verdolagas, ya las cortamos, aquí están, aquí hay más. Esas verdolagas quedan bien sabrosas con huevito para hacerlas de desayunar. Yo así las hago para comer bien rico, aquí hay más. Y aquí hay matas de pepino, aquí, aquí están los cejotes. Pero todavía no están, les hace falta más tiempo, están muy chiquitos. Miren, les falta más, engordar más los cejotes. Estos son cejotes, todos estos, les falta más tiempo para que queden buenos. Para hacer un caldo de res con cejotes, para muchas cosas, quedan bien sabrosos y estos son bien orgánicos. Bueno, vamos a seguir cortando más pepinos y un poco más de verdolagas.